Grupo 5 se pronuncia tras cobrar 50.000 soles a Bruno Pacheco para fiesta de su hija. El Grupo 5 fue contratado para animar la fiesta de cumpleaños número 19 de la hija de Bruno Pacheco, ex brazo derecho del presidente Pedro Castillo, así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder. Este evento habría costado alrededor de 100.000 soles, siendo organizado por Carelin López. El manager de la orquesta, Jimmy Jaipen, se pronunció al respecto y contó detalles del contrato para animar esta fiesta. Según señaló, cantaron aproximadamente 15 canciones. ¿Qué incluye el servicio? El show nada más, ¿en qué consiste? Dos horas de la presentación de la orquesta, 15 canciones al menos, sostuvo. ¿Qué es lo que incluye el servicio de los 50.000 dólares? El show. El show del grupo. ¿Qué consisten? Si me puede dar el detalle. Dos horas de presentación de la orquesta. ¿Eso es un promedio de cuántas canciones que toca el Grupo 5? No sabía decirte que eran 15 canciones. Además, señaló que asistieron 22 integrantes de la orquesta musical, por lo que cobraron un gasto adicional de 12.000 soles por el traslado. Para las 22 personas que fueron, ¿cuánto es un promedio de gasto usted que está metido en este negocio? Podría haberme estimado. 12.000 soles, más o menos. 10.000, 12.000 soles. El que tenía toda la interacción con Carelin López fue Cristian Robles, sentenció. ¿Es el señor Cristian Robles quien aparece en imagen? Sí. Ahí sale Cristian. Los que conozco ahí es Cristian y Julio, que es el coordinador de nosotros. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.